Ser liberal en Venezuela ha sido una tarea muy difícil, pero hoy hemos logrado grandes avances gracias al esfuerzo de una generación que se ha levantado como nunca antes. Por eso me siento profundamente orgulloso de los jóvenes venezolanos, porque hemos demostrado nuestro ímpetu, nuestra fortaleza, nuestra valentía y nuestras profundas convicciones. Aunque muchos han intentado que nos vendamos, que nos quebremos, hemos continuado persistiendo en esta lucha. Y ese es mi orgullo. Mi orgullo son cada joven que sigue insistiendo en que sí es posible y que vamos a lograr ese mejor país. Cuando hacemos las cosas con el corazón, cosas buenas pasan y hemos hecho una lucha prácticamente con las uñas y hemos hecho las cosas con el corazón. Hemos hecho las cosas por amor a nuestro país y por el profundo deseo de vivir en libertad. Estoy seguro que lograremos esa nación donde sentiremos que es ser libre en nuestra propia tierra. Viviremos grandes transformaciones y eso será gracias a nuestro esfuerzo. Si insistimos, si persistimos, lo lograremos. Por eso ese es hoy mi llamado. Mi llamado es a continuar esta lucha hasta vencer.